Bueno, acá para Monbrío Udé, en este encuentro multitudinario, acá en pleno capital federal, donde la comunidad paraguaya vino a escuchar la voz de esperanza del candidato por la lista 2, Santiago Peña. Acá estamos reunidos con uno de los referentes históricos del partido Colorado, una persona realmente caudilla, que una vez más apuesta a ganador y está apostando a la lista 2, doctor Alderete, bienvenido a Buenos Aires, un mensaje especialmente para el pueblo colorado aquí de Argentina y qué esperanza tiene con respecto a la candidatura de Santiago Peña como futuro presidente del Paraguay. Muy buenas noches ya, aquí desde capital federal, Buenos Aires, saludo a todos los paraguayos en general y en particular a todos los colorados. En verdad que hoy me toca la gran suerte y la satisfacción de ser el jefe de campaña a nivel nacional y fuera del país del proyecto de honor colorado, Santi Peña, presidente de la República del Paraguay, Bangui Aliana, vicepresidente de la República y Horacio Cartes a la presidencia del partido colorado. Esta no va a ser unas elecciones más en nuestro país, en Paraguay. Estas van a ser unas elecciones muy importantes porque se juega no solamente la permanencia del partido colorado en el poder de la República, sino se juega la permanencia del sistema republicano de gobierno en Paraguay. Ustedes saben que en la región están avanzando los gobiernos que no son democráticos, gobierno de izquierda. El partido colorado es un partido de hondo contenido social, pero el partido colorado defiende la propiedad privada, defiende la familia que es la institución que en nuestro país es una tradición, defiende el derecho a la vida que es en nuestro país y en el mundo una institución. El partido colorado es el garante de todas estas instituciones y que también a través de estos candidatos que hoy presenta Honor Colorado, la dupla presidencial Santi Peña, Pedro Mangui Aliana, es una garantía para que podamos estar mejor en Paraguay y que podamos desde el país decirle a nuestros compatriotas que están en el exterior, no solamente en Argentina, sino en otros países, vengan acá, vuelvan nuevamente a nuestro país porque va a haber oportunidades de trabajo para ustedes. Así es que toda la esperanza, toda la fe puesta, primero en el partido colorado y en esta dupla presidencial y para la presidencia del partido, el compañero y amigo Horacio Cárquez. Qué lindo doctor y otra de las cosas también que estuvimos recién escuchando en los mensajes de Pedro Aliana como Santi Peña, es lo que ellos decían de que después de mucho tiempo el partido colorado tiene candidatos y tiene una fusión de jóvenes y gente de experiencia, en este caso como usted, como don Antonio Aranda, don Calé Galaderna, realmente caudillo también del partido colorado por años y qué lindo también que ustedes de sus experiencias apoyen a la juventud, llevando en cuenta que nuestro país justamente es uno de los países que a nivel mundial tiene mayor cantidad de jóvenes y que hoy en día tengamos como candidatos a personas que nos llegan a los 50 años. ¿Cómo ve eso, esa nueva era para el partido colorado y en este caso como candidatos de nuestro querido Paraguay, doctor? Mire, valga la oportunidad de recordar y afirmar lo que estás diciendo. Nuestro país tiene el 75% de población menos de 35 años, es decir, nuestro país es un país de gente joven y los rostros que hoy exhiben nuestra dupla presidencial que hoy ponemos como oferta electoral al electorado colorado y mañana va a ser como oferta electoral al electorado nacional, es el rostro que necesita el partido, es el rostro que necesita nuestro país, son los rostros que hoy tienen que estar en la conducción nacional porque el Paraguay necesita de renovación, nuestro partido necesita de renovación. Nosotros estamos para apoyar proyectos como estos y valga la oportunidad de mandar un saludo fraterno a un gran compañero, a un gran compañero, a un gran colorado, a un gran luchador por la democracia y de nuestro gran partido colorado, a don Antonio Aranda. Mi respeto, mi homenaje, honro a la persona de don Antonio Aranda a través de este medio de comunicación. Mi saludo fraternal al pueblo paraguayo que está hoy en la Argentina y en especial al pueblo colorado, a todos los compatriotas y a todos los correligionarios, un fuerte abrazo y viva por siempre el Paraguay y viva nuestro querido partido colorado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, así estuvimos con uno de los líderes del movimiento honor colorado en el Paraguay y obviamente también aquí en Buenos Aires el doctor Alderete, referente histórico del partido colorado quien explicó a Monburibu y de esa esperanza del pueblo paraguayo hacia la lista 2, Santi, presidente.